Buen día con todos, hoy veremos cómo realizar perfiles geológicos en Rmap, repasando un poco de teoría y su completo desarrollo en el software. Sin más, mi nombre es Elvis Alcántara, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con 7 puntos teóricos básicos. En primer lugar, ¿qué es un perfil topográfico? Pues es la representación del terreno en dos dimensiones, teniendo como base una línea de referencia, que es la línea del perfil, y la información del terreno. Este ejemplo siempre se nos da en los cursos de topografía, donde la información del terreno se representa a modo de curvas de nivel, y la línea del perfil viene a estar dado por siempre por una orientación desde A hasta A', B, B', Norte-Sur, Este-Oeste, etc. Lo que hacemos simplemente es proyectar estas altitudes en una hoja milimetrada, por ejemplo. Ahí tendríamos la distancia horizontal en metros y también las altitudes. Dependiendo la correlación de estas unidades en la vertical con la horizontal, vamos a tener escalas 1 en 1, 1 en 2, etc. Lo más real que podemos hacer es una escala 1 en 1, donde el espaciado en metros va a ser igual tanto en el eje de las altitudes, el eje Y, como el eje X, la distancia en metros. La unión de todos estos puntos proyectados nos va a dar el perfil del terreno, que solo es la línea superficial. Ya el perfil topográfico va a ser la representación, la proyección de las unidades cartografiadas en campo debajo de esta superficie. En el software, esta información del terreno viene a estar dado por los modelos digitales de elevación, los famosos MDs o DEMs en inglés. Como punto 2, y algo básico también tenemos que saber, son las clasificaciones de los tipos de rocas y sus estructuras como se presentan en la naturaleza. Los más básicos, que son las unidades sedimentarias, siempre se depositan de manera horizontal, pero es difícil de encontrarlos así en el campo. Normalmente los encontramos plegados por fuerzas tectónicas, a modos de anticlinales, en donde la parte central va a estar las unidades más antiguas, o a modo de sinclinales, en donde en las partes centrales van a estar las unidades más recientes. También hay pliegues neutros, cuando se pliega totalmente a lo vertical. Y además, dependiendo de este punto medio de los pliegues, podemos encontrar pliegues rectos, o sea, pliegues simétricos, o también ya inclinados, volcados, donde ya ambos lados del pliegue están buscando hacia el mismo sentido, o también totalmente tumbados. Cabe resaltar que en algunas bibliografías presentan ejemplos en donde estos pliegues se han distorsionado tanto que están invertidos totalmente. Estas son estructuras concordantes, donde no ha habido fallamiento, pero también hay estructuras discordantes, donde ha habido una separación de los bloques. Tenemos fallas normales por esfuerzos distensivos, fallas inversas por esfuerzos compresivos, fallas verticales, y las fallas de desgarre, o las famosas fallas transcurrentes. Este tema es bien amplio, tanto para las estructuras concordantes como para las discordantes. Hay un sinfín de teoría más que se tiene que ver en otras sesiones. Las rocas intrusivas en cambio se representan de dos maneras, cuerpos intrusivos y cuerpos extrusivos, en la superficie y debajo la superficie. En el interior de la tierra los cuerpos intrusivos se representan por batolitos, los cuerpos más grandes, cuerpos más pequeños, stocks. Si es que deforman las capas sedimentarias a la hora de introducirse, tenemos los lacolitos, facolitos, y también cuerpos tabulares, que si están cortando a las estructuras sedimentarias vendrían a ser diques, o si se depositan paralelamente vendrían a ser sills. Si es que estos cuerpos de magmas logran llegar hasta la superficie, se pueden formar volcanes, los estratos volcanes. Y también si es que logran haber eventos explosivos, podemos tener campos de inimbritas, de piroclastos, etcétera. Y finalmente los cuerpos metamórficos pueden ser de acuerdo a su origen. Metamorfismo de contacto como a los alrededor de cuerpos intrusivos, o también como cuerpos de metamorfismo regional, formando el basamiento rocoso en muchas zonas. Como punto 3 también tenemos que conocer conceptos básicos de geomorfología, ya que muchas estructuras que ya vimos no se presentan así como de libro en la naturaleza. Muchas veces, por ejemplo, podemos encontrar un anticlinal, pero ya excavado en la parte superior. En contraparte también podemos encontrar sinclinales colgantes, donde los lados ya se han excavado, sus lados laterales. Cuestas escalonadas en capas sedimentarias casi horizontales. O a veces vamos en campo buscando la siguiente parte, no encontramos capas inclinadas, pero no encontramos su contraparte para ver si es que es un anticlinal o sinclinal, y solo quedarían como barras homoclinales. Hay varios libros de literatura en donde van a encontrar que estos tipos que estoy describiendo aquí, por ejemplo, se subdividen en más tipos. Este mundo de la geomorfología también es muy amplio. En la descripción voy a dejar un libro bien interesante que se utiliza mayormente para clasificar estas estructuras de geomorfología, las famosas geoformas. Como punto 4 tenemos también que ver el contexto tectónico en donde nos encontremos, ya que investigadores han desarrollado estudios en donde muestran cómo se están comportando estas unidades litológicas ya en cortes más regionales, y eso nos va a servir de guía para nuestros cortes más locales. En mi zona, por ejemplo, de los Andes del norte peruano, varios autores ya han hecho cortes en donde interpretan las megastructuras de esta forma, teniendo como base ya lo que son grandes campañas de prospección sísmica, perforaciones, etc. Más cercanos a la costa, por ejemplo, las estructuras se comportan con esta inclinación, pero ya más cercanos a la zona andina se representan las estructuras con esta inclinación contraria. Tenemos grandes zonas de plegamiento y también de fallamiento, y si nosotros nos toca hacer un corte geológico en esta parte, nos podemos basar de estas interpretaciones a escala macro para representar nuestras estructuras, pero si es que nuestros datos ya nos demuestran que las estructuras están inclinadas hacia otra parte por temas tectónicos ya más locales, tendríamos que guiarnos de nuestros datos. En términos generales, este contexto tectónico interpretado por otros autores, como les menciono, nos sirve como base nomás. Como punto 5, el contexto geológico ya es el tema de cómo se está distribuyendo las unidades litroestratigráficas en nuestra zona, el tema de la columna litroestratigráfica, para saber cuáles son las unidades más antiguas y las más jóvenes. Como les menciono, en cada país hay un ente encargado de estandarizar este tema de las unidades geológicas. En el Perú es el Ingemet, y el ejemplo que voy a utilizar es el tema de esta carta geológica, es el ejemplo que también utilizamos en el curso anterior, y si lo quieren revisar, esta descripción de esta hoja, lo voy a dejar el link también en la descripción. Como punto 6, ya tenemos que ver los datos básicos que necesitamos para hacer este corte en el programa. Los datos geospaciales que necesitamos, el básico es la línea de perfil. Esta línea de perfil va a depender ya si es que estamos haciendo un tema de investigación, podemos cogerlo de la mejor manera que nosotros queramos. Si queremos cortar la mayor cantidad de unidades, si es que queremos hacerlo perpendicular a las estructuras, etcétera. O si en caso estamos trabajando para alguna entidad, la entidad ya nos va a definir cómo quiere que se interprete este tema de la geología. Ellos ya nos van a dar el tema de la línea del perfil. Y como parte geológica, lo que necesitamos como básicos son los buceamientos, en este caso de las capas alimentarias, información de pliegues, fallas, los contactos geológicos y en sí la geología. En este caso que voy a utilizar la información del curso anterior, como ya les menciono, tenemos unidades tanto sedimentarias como una parte aquí de volcánico ya más reciente. En este caso he agregado una nueva capa de buceamientos con respecto al curso anterior, porque esta zona sí la he recorrido y hemos recopilado información ya real de campo dependiendo de las varias salidas que hemos realizado, para contar con mayor información a la hora de realizar el corte. Y finalmente tenemos los modelos digitales de elevación. En el canal ya tenemos un vídeo completo en donde se ve cómo descargar y procesar estos modelos digitales y lo voy a dejar en la descripción también si necesitan ir a revisarlos. Para este ejemplo voy a utilizar dos modelos digitales de elevación y compararles cómo se comportan en el corte geológico. Y finalmente y no menos importante, tenemos que saber cómo se comporta en el perfil el buzamiento, porque una cosa es el buzamiento real que sólo se lo da cuando la línea de perfil es totalmente perpendicular a la estructura y es un ángulo mayor. Y si cambiamos esa tendencia de la línea del perfil en relación a la estructura, va a ir reduciéndose cada vez más, cada vez más, este buzamiento. Es va a ser un buzamiento aparente. Tenemos que calcular ese buzamiento aparente. Para ello varios libros ya tienen este tema de una tabla en donde más o menos te está diciendo cuál es tu buzamiento real. Y según el ángulo que forma ya la estructura con la línea de perfil, ahí te da un valor aproximado de cómo va a ser ese ángulo aparente. Pero como a nosotros nos gusta explorar la matemática de todo, vamos a sacar esta fórmula para que ustedes lo puedan expresar de mejor manera. En este plano por ejemplo tenemos una estructura, el cual su plano es este cuadrado de color blanco. Tenemos la línea del perfil que va a ser una línea de color naranjado y perpendicularmente a esta estructura encontraríamos el buzamiento real, que es el que tomamos en campo o se presenta en la carta geológica. Esta línea también de la estructura y la línea de perfil también lo podemos calcular rápidamente en nuestro plano. Lo que si necesitamos calcular entonces sería este buzamiento aparente. Muy bien, como ustedes pueden ver a la hora de realizar este bloque diagrama nos salen varias líneas paralelas y que también van a tener una misma distancia, una misma magnitud. Esta línea por ejemplo de aquí, esta línea de color celeste va a ser paralela a este y también va a ser paralela a este, así que también van a tener sus mismas dimensiones. De igual manera las líneas amarillas, las líneas verdes también. A las líneas de color celeste las vamos a llamar X, a las líneas de color verde las vamos a llamar Y, y a la línea de color naranja que es la línea del perfil lo vamos a llamar Z. Ahora sí, en un primer paso lo que vemos es que la tangente del ángulo del buzamiento real, la tangente de B va a ser igual cateto opuesto sobre adyacente, o sea X sobre Y. Despejando X va a ser igual a Y por la tangente de B. De igual manera la tangente del buzamiento aparente va a ser igual al cateto opuesto sobre la adyacente, en este caso sería X sobre Z. Despejando X nos quedaría Z por la tangente del buzamiento aparente B'. Como paso 3 vamos a ver que el seno del ángulo lo que forma la estructura y la línea del perfil, o sea el seno de A, va a ser el cateto opuesto sobre la hipotemusa, en este caso Y sobre Z. Despejando Z nos quedaría que va a ser igual a Y sobre seno de A. Igualando 1 y 2 nos vendría a dar esta expresión, Y tangente de B es igual a Z tangente de B'. Ahora reemplazamos 3 en 4 y nos quedaría que Y tangente de B es igual a Y sobre seno de A por la tangente de B'. Eliminamos a cada lado los valores de Y y lo que nos importa en esta expresión es este valor de B'. Así que lo vamos a despejar, entonces nos quedaría que tangente de B' va a ser igual a la tangente de B por el seno de A. Finalmente aplicando un arco tangente nos saldría que el valor del ángulo del buzamiento aparente, o sea de B', va a ser igual al arco tangente de la multiplicación de la tangente de B por el seno de A. Y estos valores, el buzamiento lo encontramos en nuestro plano geológico y el ángulo entre la estructura y la línea de perfil lo podemos calcular fácilmente en el plano también. Como a mi persona y a todos los seguidores de este canal nos gusta automatizar más este tema de los cálculos, vamos a llevar esta fórmula al Excel. Como ya sabemos en el plano entonces vamos a tener el valor de B, que es el buzamiento real. También podemos calcular fácilmente en el plano el ángulo entre la estructura y la línea del perfil. Y lo que queremos calcular es el buzamiento aparente. Entonces el buzamiento aparente vendría a estar dado por los grados, porque aquí todo se trabaja en radianes, del arco tangente, de la tangente, aquí como les menciono, los grados tenemos que transformarlo también a radianes, del ángulo del buzamiento real, por el seno, también en radianes, del ángulo entre la estructura y la línea del perfil. Ahí está, esa sería la fórmula. Ahora vamos a probarlo con los valores de nuestra tabla. Por ejemplo, cuando tenemos un valor de 80 entre el ángulo de la estructura y la línea de perfil, 80 grados, y nuestro ángulo es también 80, nos sale un valor. Vamos a reducir los decimales, 79.8. Vamos bajando más si quieren, por ejemplo, un ángulo de 70 grados, un buzamiento real de 70, con un ángulo entre la línea de perfil y la estructura de 50, por ejemplo, nos debería salir 64.6, 64.6. Finalmente, por ejemplo, un ángulo real de 60 y un ángulo entre estructura y línea de perfil de 30. El resultado, 40.9. Como ven, entonces, teniendo esta fórmula clara, ustedes ya pueden hacer rápidamente el tema de sus cálculos del ángulo del buzamiento aparente para sus perfiles. Ahora sí, vamos a Rmap. Y lo que vamos a hacer es descomprimir el paquete de mapas que les he pasado. Su link de descarga está en la descripción. Vamos a utilizar esta opción Search para buscar esta herramienta más fácilmente. Y vamos a colocar paquete en inglés, Package. Y vamos a utilizar esta herramienta Extrae Paquete, Extract Package. Vamos a buscarlo ese paquete de mapas que lo van a descargar. En mi caso está en escritorio. Data Perfil. Y el Output Folder. Yo me he creado una carpeta en mi escritorio de nombre perfil. Guardar. Ok. Listo, ya se extrajo. Ahora lo que vamos a hacer es abrir esos archivos. Open. Dentro de mi carpeta perfil ya están esos archivos. Como siempre, la versión más reciente para el 10.8. Si no tienen el 10.8 pueden trabajar con esta carpeta versión 10, que lo va a poder abrir cualquier otra versión de 10 para adelante. Y en Common Data están los archivos geospaciales. Yo entonces voy a entrar a este 10.8. Este archivo lo voy a abrir. No guardar. Y como lo vemos en la parte teórica, aquí están todos los elementos. La línea de perfil, la información geológica y los modelos digitales de elevación. Muy importante es que esta línea de perfil también sea una poli línea. Y tienen que verlo como la han creado. Si la han creado esta línea de aquí por aquí o de arriba por abajo. En este caso yo acá le he calculado. El primer punto es 9.200.000 en norte. O sea que está aquí. Y el segundo punto es 9.205.000. Así que está acá. Va a ser una línea de acá a acá. Una forma rápida de realizar perfiles también es utilizando este tema de barra de herramientas de 3D análisis. Si es que no lo tuvieran pueden utilizar, pueden hacerlo aparecer dándole clic a cualquier otra barra de tareas y buscar 3D análisis. La primerita. Para ello ya saben todas sus extensiones tienen que estar activadas. Acá seleccionan cuál va a ser el modelo digital que quieren utilizar. Por ejemplo el Alospalsar. Crean su línea de perfil con esta opción Interpolar línea. Por ejemplo en este caso quiero utilizar un perfil de esta parte hasta esta parte. Un doble clic rápido para el segundo punto. Ya está. Ahora simplemente buscamos en esta herramienta Profile Gap. Y ahí tendríamos una línea de perfil rápida. Si es que quieren llevar estos datos y hacer un perfil rápido en Excel. Lo que pueden hacer dándole anti clic y exportar. Y acá seleccionan qué formato quieren exportarlo. En este caso no quiero el dibujo, no quiero la picture, sino quiero la data. En formato texto por ejemplo, guardar. En este caso en mi carpeta perfil como perfil 1, guardar. Y aquí en esta carpeta ya se crea toda una base de datos que lo puede utilizar para ingresar estos valores del perfil a cualquier software. Por ejemplo, AutoCAD, el mismo ArcGIS, etc. Tenemos tanto la distancia en X como las altitudes. Por ejemplo voy a dar un control E. Control C. A Excel. Voy a crear una nueva hoja. Control V. Y ahí miren, tengo X. Y en este caso vendría a ser el Y. Miren, simplemente selecciono control E. Insertar por ejemplo. Un cuadro de líneas. Elimino esta barra que sale por defecto. Y ese sería mi perfil. Esta es la forma de hacer un perfil rápido con esa barra de herramientas de 3D análisis. Pero ahora sí vamos a hacerlo de forma más compleja. Miren, en ArcGIS voy a ingresar esos modelos digitales que les he pasado. Son dos fuentes diferentes. Aster y a los Palsar. Dentro de Common Data. Raster Data. LMD a los Palsar. Y el Aster. Hay que verlo en 3D. Ticlic. Propiedades. Este es el Aster. Base Hate. Activar su Floating con Aster. Aceptar. De igual manera el Alos Palsar. Base Hate. Flotar con Alos Palsar. Un Zoom. Y por ejemplo el Aster lo voy a cambiar de colores a estos de acá. Y el otro es blanco y negro. Como pueden darse cuenta, estas dos fuentes tienen algunas diferencias de altitudes. Así que por eso si es que tuviéramos varias capas, por ejemplo, un modelo digitales de elevación, otra capa que represente por ejemplo la altitud freática, otra capa por ejemplo algún contacto geológico, etc. Como hacemos un perfil que se represente en estos varios modelos digitales en un solo archivo. De la siguiente manera. Vamos a cerrar esto en Rmap. Esto también. Y como está seleccionado. Como sé que está seleccionado. Porque tienen los puntitos de color celeste. Simplemente lo suprimo. Primero vamos a salir de esta opción. Y en donde vamos a dar clic acá. Select Elements. Ahora sí. Vamos a Search. Y vamos a buscar Profile. Y utilizar esta opción. Stack Profile. Ahora sí. La línea del perfil. Línea del perfil. Los Targets. Va a ser el modelo digital a los Palsar. Y también el modelo Aster. Pueden agregar más modelos digitales. Como ya les menciono. Uno puede ser de la superficie. Otro de nivel freático. Otro de algún contacto geológico. Etcétera. La tabla de salida. Lo vamos a guardar dentro de perfil. Con el nombre de perfiles. Y vamos a generar también un gráfico que se llame perfiles. Vamos a dar OK. Y miren. Ya nos sale nuestro gráfico. Ahora sí exactamente. A través de la línea. Empezamos por acá. Porque la línea ha sido creado por acá. Y termina acá. Ahora esta información. Igualmente lo exportamos. Ante clic. Exportar. La data. En formato texto. En formato Excel. Lo que quieran. Yo normalmente lo exporto en formato texto. Excel a veces da problemas. Acá lo pueden previsualizar. Así se va a exportar. No hay problema. Save. Dentro de carpeta perfil. Con nombre también perfiles. Guardar. Y ahí está. Y toda esta información. Le damos por ejemplo. Control C. En una hoja Excel. Lo pegamos. Control V. Y ahí tenemos. El punto X. Y para los Palsar. Acá lo vamos a cambiar de nombres. A los Palsar. Y aquí. Aster. Son puntos X diferentes. ¿Por qué? Porque a los Palsar. El detalle es de 12 metros. Y el Aster. Es de 30 metros. Por eso son diferentes estas líneas. De estos dos primeros. Tiene mayor información. Porque es más detallado. Tiene una. Densidad de grilla. De 12 metros. Insertar. Un gráfico. De líneas. Este es nuestro perfil. A los Palsar. De igual manera. De los dos segundos. Insertar. Gráfico. De líneas. Elimino esta de acá. Ahí está. Nuestro gráfico. A los Palsar. Y nuestro gráfico. Aster. Algo rápido. ¿Cómo lo represento estos perfiles en AutoCAD 2D? Tendríamos que hacer la combinación. X y Y con una coma. En este caso, por ejemplo. Vamos a escribirlo. A. AutoCAD. A Palsar. Y aquí. A AutoCAD. Master. Y la fórmula sería la siguiente. Este vendría a ser igual a el X. Y. Entre comillas. Una coma. Cerramos comillas. Y. Y. En este caso la altura. Ya está. Doble clic. Para que se introduzca todos estos datos hasta el final. Y el otro vendría a ser igual a el X de la estera. De igual manera. Entre comillas. Una coma. Y el Y. En este caso a su altura. Doble clic. Y ahí está. Ahora sí. Vamos a dibujarlo en AutoCAD. Seleccionamos esta primera celda. Control. Shift. Que es la flechita que está arriba del control. Y con las flechas de movimiento. Flecha hacia abajo. Seleccionamos todo. Ahí está. Control. Control C. Vamos a AutoCAD 2D. Start Drawing. Y aquí vamos a seleccionar una poli línea. Doble clic. Para que no nos perdamos. Vamos a dar clic aquí en la línea de las órdenes. Y vamos a dar a Control V. Y ahí está. Nos alejamos. Y miren. Ya se ha dibujado esa línea. Esta línea la vamos a cambiar de color. Para que se diferencie del siguiente que vamos a ingresar. Vamos a seleccionar un verdecito. Esta es la fuente a los Palsara. Del otro sí lo voy a seleccionar manualmente. Porque a la hora de darle. Que se ingrese todos los datos. Se ha ido comas hasta el fondo. Así que no queremos que se vaya hasta ahí. Solo hasta esta parte de acá. Control C. En AutoCAD. Otra vez. Poli línea. Dos veces para que estemos bien seguros. Ahora sí en el cuadro de órdenes. Control V. Enter. Para terminar. Y ahí estaría. El primero es el alos Palsar. Y el segundo. El Laster. Como pueden ver. Dos fuentes diferentes. Como lo grafican. ¿No? El terreno. Yo en este caso voy a trabajar con el alos Palsar. Con la línea verdecita. En el Excel. Vamos a duplicar esta capa. Anticlick. Mover o copiar. Mover al final. Crear una copia. Aceptar. Ya lo he duplicado. Lo voy a colocar de nombre. Alos Palsara. Alos P. Voy a eliminar las demás columnas. Y ahora sí. A esta información. X. Y. Voy a colocarlo al X. Distancia. Y al B. Elevación. Sin tilde. Vamos a guardar primero este archivo. Que es en donde tengo la fórmula del buceamiento aparente. Voy a ir a archivo. Guardar como. Dentro de perfil. Dentro de common data. Voy a guardarlo con formato CSV. Delimitado por comas. En este caso el nombre va a ser. Perfil. Y guardar. Aceptar. No. Cancelar. Ya está. Ahora sí. En armap. Lo que voy a hacer es. Para tenerle un solo plano. Vamos a pasar a layout. La información. Voy a crear un nuevo data frame. Insertar. Data frame. Las layers. Lo voy a cambiar de nombre a. Planta. Y este nuevo data frame. A perfil. Listo. Ahora sí. El nuevo data frame ya creado. Vamos a entrar a su. Data view. Está en blanco. Vamos a cambiar sus coordenadas. Ante click. Propiedades. Y aquí dentro de proyectadas. Voy a escoger este arc. Sistema 1. Ya. Porque normalmente. Si trabajamos los perfiles. Cuando empiezan de 0.0. Con el sistema de coordenadas locales. Hay problemas. Así que hay que seleccionar este. Que inicia su. Este y norte. Desde 0.0. Aceptar. Y ahí está. Vamos a visualizar los puntos. Para ello vamos a utilizar esta herramienta. ATX y data. Si no lo tuvieran. Se van a customize. Customize mode. Dentro de comandos. X y. Van a tools. Y aquí está. Agregar X y data. Clic sostenido. Lo arrastran en donde ustedes les comiga. Yo lo he colocado en esta parte. Lo cierran. Y aquí. ATX y data. Ahora sí buscamos dónde están los puntos. En mi caso está dentro de common data. Perfil csv. Adicionamos. El X va a ser la distancia. El Y la elevación. Con el sistema de coordenadas. Arc 01. Ok. Ok. Ahí están los puntos. Antes de continuar. Vamos a guardar este archivo. En una carpeta superior. Para poder visualizar aquí el common data. Vamos a file. Save as. Vamos a subir un nivel. Y dentro de la carpeta perfil no más. Vamos a guardarlo con el nombre de. Perfil. Guardar. Ahora sí como el archivo MXD. Está al mismo nivel que las demás carpetas. Y así pueden visualizar en el home. Ahora sí vamos a Art Toolbox. Vamos a ir a Data Management Tools. Y la herramienta que queremos está en Futures. Point to Line. Puntos en línea. Ahora sí. Los puntos van a ser estos de aquí. Clic sostenido. Lo soltamos aquí. Y el output. Lo vamos a guardar dentro de nuestro perfil. En common data. Dentro de shape data. Como el nombre de. Perfil subió a los. Palsara. A los P. Guardara. Ok. Ya se creó. Desactivamos los puntos. Y ahí está la línea del perfil. Y como pueden ver en las coordenadas X y Y. Ahí se ve desde el 0 con 3000 metros de altitud hasta una distancia de 5000 metros y otros 3000 metros de altitud. Voy a regresar a la primera vista. Lista por orden. Y ahora voy a crear un polígono que represente todo el cuerpo que quiero graficar del perfil. Vamos a catalog. Vamos a catalog. Dentro de common data. Y vamos a crear un nuevo Y file que se llame área tipo polígono y sus coordenadas vamos a seleccionar de igual manera que el caso anterior. Proyectadas arc zona 1. Aceptar. Ok. Ya está. Vamos a editor. Start editing. Esa área. Ok. Vamos a create features que está al final de editor. O yo ya lo he guardado aquí en esta parte. Selecciono en el área con esta herramienta de aquí. Trazador. Vamos a trazar una línea desde este punto hasta el final. Endpoint. Ahora sí vamos a pasar a segmento recto. Ahora sí, el siguiente punto es hasta donde quiero bajarlo el perfil. Así es que hacemos mucha área de trabajo. Va a ser muy alocado, va a ser muy fumado la interpretación que queremos dar. A lo suficiente tenemos datos en la superficie. Así que lo debemos proyectar lo menor posible. Lo suficiente diríamos. Así que lo voy a bajar solo hasta 3000 metros. En este caso lo voy a dar ante clic. Absolute X100. El X va a ser 5000 metros porque 5000 metros mide la línea de perfil. Y el Y a 3000. Enter. Y ahora otro. Ante clic. Absolute X100. Para el 0. En el inicio de coordenadas del perfil. Y en el Y 3000. Aceptora. Ante clic en la pantalla. Finalizar sketch. Editor. Stop editing. Guardar cambios. Entonces ya tengo mi línea superficial del terreno. Y consiguientemente también el área de trabajo. Que es todo el cuerpo del perfil. Si regresamos a planta. Ante clic. Activar. Aquí nos damos cuenta que hay varias estructuras. Hay fallas. También hay pliegues. Y los contactos geológicos. Así que vamos a regresar al perfil. Activar. Vamos al catálogo. Vamos a crear nuestros datos. Nuevo. Refile. Primero. P subguión. Fallas. O sea, las fallas del perfil. Tipo. Polilínea. Las coordenadas. Para no estar buscando otra vez. Vamos a irnos aquí. Proyectadas. Arc. Y la zona 1. Agregar a favoritos. Ya está. Aceptar. Ok. Que también necesitamos. Ante clic. Nuevo. Shefile. P. Pliegues. Tipo. Polilínea. También las arc. Zona 1. Ok. Finalmente. Los contactos. Shefile. P subguión. Contactos. También polilíneas. Editar. Arc. Zona 1. Aceptar. Ok. Vamos a ingresar primero a las fallas. Vamos a planta. Activar. Vamos a utilizar esta herramienta. Medidas. Measure. Y desde el inicio. Vamos a dar un clic. La primera falla aparece más o menos a los 2.560 metros. Y la segunda a los 3.505 metros. Vamos a regresar al perfil. Activar. Editor. Start editing. Vamos a empezar a activar las fallas. Creative Futures. Fallas. La primera falla a 2.560 metros. Aquí vamos a guiarnos con estas medidas. 2.560 metros. Por ahí más o menos. Vamos a dar un clic. Ahora sí. Como ya sabemos que la altura de esta línea es de 3.000 metros. Para todos tener la misma inclinación. Vamos a colocarlo cerca en X a 2.720 metros. Anticlick. Absolute X a 2.720 metros y 3.000. Y ahí está. Anticlick. Finalizar. Sketch. La siguiente falla me indica que está a 3.505 metros. Más o menos a 3.505 metros. Por ahí más o menos. Voy a dar un clic. De igual manera. Proyectándonos por unos 3.650 metros. Absolute X a 2.720 metros. 3.650 metros y 3.000. Anticlick. Finalizar Sketch. Ahora sí. Vamos a seguir con los pliegues. Regresamos a planta. Activar. Vamos a seguir con la mesura. Tenemos dos pliegues. Aquí un sin clina al volcado. Y aquí un anticlina al volcado. Clic al inicio. Y más o menos este pliegue. Se inclina al volcado. Se está introduciendo hacia el norte. Está a 900 metros por ahí. Y el anticlina al volcado. Se encuentra a su eje más o menos a 4.020 metros. Regresamos al perfil. Anticlick. Activar. Ahora sí. En Create the Future. Seleccionamos pliegues. Primero el sin clina al está más o menos por 900 metros. Por aquí más o menos. Voy a dar un clic. Más o menos lo voy a llevar hasta 1.070. Anticlick. Absolute X a 1.070. Y 3.000. Anticlick. Finalizar sketch. Y el anticlinal volcado está a 4.200 metros. Hacer un clic. Y más o menos por esta parte. 4.330. Anticlick. Absolute X a 4.330 metros. Anticlick. Finalizar sketch. Listo. Tenemos tanto las fallas como los pliegues. Ahora sí. Vamos a continuar con los contactos geológicos. Vamos a regresar a planta. Activar. Ahora sí. En esta parte. Tienen que tener cuidado con los ángulos aparente. Este es el ángulo que forma la línea de perfil y la estructura. En este caso el contacto. Por ejemplo. Si este ángulo es 88 grados. Y aquí más o menos son 80 grados. Entre ángulo de estructura y línea de perfil. En nuestro Excel que hemos creado. Busamiento real es 88 grados. Y ángulo entre línea de perfil y estructura 80. Baja relativamente poco. Porque el busamiento real que está casi 90 grados. Este primer contacto. Está cerca de los 536 metros. Y el siguiente. 1190 metros. Y es 84 grados. Más o menos aquí el ángulo es 75 grados. Ustedes lo pueden calcular más rápidamente. Con un transportador a la mano. 84 grados. 75 grados de intersección. Baja solo 83. El siguiente. Este contacto de aquí. Más o menos a 2950. Ahora sí. El ángulo de intersección. Ya se reduce a unos 60 grados. Y el ángulo de busamiento a 69. 69. Y más o menos unos 65 grados de intersección. Se reduce a 67. Aquí hay otro contacto. 4490 metros. Y como no tengo mayor información. Van a ser igual estos ángulos de aquí. O sea de igual manera 67 grados. Aquí miren hay un contacto con esta estructura extrusiva. Icnia extrusiva. Un campo de piroclastos. A 4606 metros. Y la proyección de este otro contacto. Vendría a estar más o menos por aquí. A 4663. Ahora sí. Representemos estos contactos en el perfil. Antes de ir a perfil. Activamos. Vamos a representar el primero. Creative Features. Contactos. El primer contacto es en 536 metros. Más o menos por aquí. Doy un clic. Y se va introduciendo. Dice con un ángulo de 88 grados. Más o menos casi vertical. Podemos calcularlo exactamente. Pero para salvar tiempo lo voy a hacer más o menos ahí. Ya. Finalizar Sketch. Siguiente contacto. En 1190. Más o menos por aquí. Y también está abusando hacia la derecha. Con 83 grados. Más o menos por ahí. Finalizar. Siguiente contacto. En 2950. Y está abusando hacia la derecha también con 67 grados. Más o menos por ahí. Disculpen el apresuramiento. Solo que queremos hacer el video más dinámico. Ustedes ya lo pueden hacer con más tranquilidad. Cuando tengan su plano y su transportador a la mano. 4490. Más o menos por aquí. Con 67 grados. Más o menos por ahí. 4606. Y 4663. Algo aproximado nomás. Para el ejemplo. Editor. Stop Editing. Guardar cambios. Ahora sí. Lo siguiente que vamos a hacer es empezar a crear las unidades geológicas. Perfil. Geología. Tipo polígono. De arc. Zona 1. Ok. Geología. También vamos a ver en el clic. Abrir su tabla de atributos. Agregar un campo. Que se llame. Simbología. Simp. Texto. Listo. Ahora vamos a hacer un poco más gruesas las líneas de las fallas. Color de las fallas más o menos es un azul. Ahí están. Esas son las fallas. Los pliegues voy a colocarle un color por el momento. Un color verde. Ya está. Un pliegue acá. Un pliegue acá. Y de los contactos voy a colocarle un color negro. Pero más delgado. 0.5. Ahora sí. Vamos a regresar al mapa. Activar. Y lo vamos a ver. Y si revisamos el contexto geológico. Esta unidad es la más reciente de todas. Aquí sí hay un tema de volcamiento. Porque esta unidad. La carguaz. Debería estar por debajo de la farrad. Pero a la hora de que lo proyectemos va a estar al revés. O sea que está volcado. Del mismo modo acá. En el anticlinal. En esta parte todos los estratos están bien. Pero aquí. Están volcando los estratos de esta misma manera. Vamos a hacerlo por bloques. En el primer bloque entonces encontramos solo dos unidades. Esta unidad que se llama KSQM. Que es que el que llamamos Jarrón. Y KSQM que es la formación Yomahuel. En esta parte vamos a iniciarlo. Y continuamos con esta de acá. Más abajo hay otras unidades. Que es Pariatambo y Chulek. Si es que llega el perfil hasta ahí. Lo podremos dibujar. Si es que no. Ya saldrían fuera de nuestra interpretación. Perfil. Activar. Está. Editor. Start editing. La pegeología. Ok. Pegeología. Aquí vamos a hacer un juego. Un trace. Desde esta parte. Del eje del pliegue. Hasta el contacto. Listo. Vamos a cambiar. A Vesir. Y vamos a dibujarlo más o menos que siga esta secuencia. Pero va a tener que llegar a otra vez hasta acá. Así que más o menos. Vamos a hacerlo ahí. Ahí. Y más o menos por acá. Así. Y finalizar sketch. Ese es un lado. Ya saben. Cada vez que trabajamos con el Vesir. Tenemos que darle. Un save edits. Para que se guarden. Como si fuera polilínea. Y aquí vamos a irnos a esta opción. Atributos. Y lo vamos a guardar acá. Auto height. Este se llama. Pletacia superior. QM. Pero para casos prácticos. Lo voy a dejar como uno. Porque lo voy a dibujar a su simbología más o menos inclinado de esa forma. Y del otro lado inclinado hasta esa de la otra forma. Ahora sí. Cambiamos. Trace. De igual manera. Endpoint. Más o menos hasta aquí. Cambiamos a Vesir. Ahora sí. Más o menos lo vamos a dibujar. De esta manera. Que llegue hasta acá. Finis sketch. Ahí estaría. Aquí de una vez. Simbología. KS. QM. 2. Ya van a ver luego por qué lo hago este tema. Editor. Save edits. Para que se guarden esos cambios. Y este bloque. Como les menciono. Llega hasta acá. Acá hay una falla. Como se pueden dar cuenta. No llegan las demás formaciones. La parieta en Botchulek. Pero lo vamos a colocar aquí. Por ejemplo. Es una proyección de nosotros. Si no es en interpretación. Primero vamos a. Trace. Y este bloque vamos a terminarlo. Como ya saben. Tienen que dar siempre un save edits. Luego de cada. Olígono. Vamos a empezar de una vez acá. Lo dibujamos todo. Hasta acá. Esta es la KSU. 1. Que está en la mano izquierda. Y ahora sí. Voy a empezar. En esta parte. Más o menos. Por la mitad. Voy a dibujarlo. Hasta acá. Más o menos. Que sigue esa secuencia. Y voy a seguir. Con un pequeño. Besiera. Más o menos ahí. Finalizar sketch. KSU2. KSU2. Guardar cambios. Y este pequeño bloquecito. Que me está quedando aquí. Es una interpretación mía. Que por aquí. Ya debe estar. La siguiente formación. Que es la KS. La KS. Perdón. Kipariotamo. O PT. En este caso. Ahora vamos a continuar. Con este bloque. Planta. Activar. En este bloque. Tenemos dos formaciones. Cargóas y Farad. Perfil. Activar. De esa forma. Nomás lo vamos a dejar. Vamos a. Creative features. Aquí también se pueden ir. Creative features. Geología. Ya saben. Save edit. Siempre de cada polígono. Este de aquí. Va a ser. Atributos. O también. Como ya saben de aquí. Atributos. Creatación inferior. Carguas. Click aquí. Contra esto. Un 3. Nomás lo hacemos. Para ahorrar tiempo. Creatación inferior. Farad. Finalmente. Vamos al último bloque. Activar. Como se pueden dar cuenta. Aquí es una unidad. Y aquí está bien. Santa. Carguas. Farad. Y este es el volcánico que está encima. Vamos a iniciar por este volcánico. Y luego con las demás unidades. Vamos a perfil. Anticlick. Activar. El penúltimo es el volcánico. Vamos a. Creative features. Geología. Trace. Del penúltimo. Hasta el final. Bajamos un poquito. Más o menos. Según la interpretación. De escalas regionales. Son unos. Cuántos decenas de metros. Nomás. Estos depósitos. Ahora cambio. A ver si ahora. Si es que no quieren. Estar chocándose cada vez. Con este magnetismo. Hacia las. Hacia los. Files creados. Desactiven el sniping. Si no lo tienen el sniping. Ya saben. Aquí está. Sniping. Ya. Vamos a dibujarlo. Más o menos. Así. Finalizar. Esta unidad se llama. Paleógeno. Oligoceno. Rumiorco. 3. Voy a dar cambios. Vamos a cambiar a 3. Creative features. Geología. Empezamos por este de acá. Lo voy a desactivar el sniping. Activar otra vez. Desde aquí. Seleccionamos 3. Desde aquí. Toda esta unidad de aquí. Termino. Finalizar sketch. Esta unidad. Ya no lo doy curvitas. Por tema de tiempo. Cretas inferior. Inca. Y finalmente esta unidad de aquí. Finalizar. Cretas inferior. Carguaz. Aquí también de la zona del volcamiento. Lo vamos a dibujar en dos bloques. 3. Desde aquí. De una vez. Y a todo este bloque. Finalizar. Esta es. Como está a la derecha. Lo voy a colocar 2. Cretas inferior. Chi. De Chimu. 2. Y aquí más o menos. Lo voy a dar una geofumada. Que por aquí va a estar otra unidad. Más o menos por aquí. Hasta aquí. Más o menos. Finalizar sketch. Este es. Cretas inferior. Chimu. 1. Guardamos cambios. Y el último bloquecito. La unidad superior a Chimu. Que sería. Cretas inferior. Santa. Ah. Verdad. Era la Santa. Esta de acá. Estoy confundiendo. No es Inca. Perdón. Es Santa. Ahora vamos a desactivar los contactos. Vamos a desactivar los contactos. Y esta sería nuestra interpretación. File. Stop editing. Guardar cambios. Doble clic a geología. Simbología. Categorías. Por símbolo. Agregamos todos. Quitamos este valor de aquí. Vamos a ordenarlo cronológicamente. A Labels de una vez. Reverse Sorting. Y aparece el rumiorco arriba. Superior superior. Pero este es Kilquinyan. Deben ir primero. Chimus. Abajo. Chimus. Abajo. Santa. Carguaz. Farrat. Pariatambo. Imahuel. Etcétera. A aceptar. Ya está. Vamos a empezar por los más fáciles. Los que solo tienen un símbolo. Por ejemplo, el rumiorco. El volcánico. Voy a dar un clic. Ahora sí. Vamos a agregar las referencias. Nuestras simbologías geológicas. Está aquí. Geology 24k. Ok. Y los volcánicos. Este es un. Más o menos un. Está de aquí. Vamos a dar un doble clic rápido. Y el background color. Es el color de la unidad geológica. Que en more colors. Escogen RGB. Y lo pueden. Escoger el color exacto. Según su estandarización. De su región. En este caso. Lo vamos a colocar al ojo nomás. Para ahorrar tiempo. Este color de aquí. Ok. Ok. Ahí está. Otro que solo tenga uno. La santa. Que según la literatura. Son intercalaciones de lutitas con areniscas. O sea. Más lutitas se ve en el campo. En nuestra simbología. Vamos a escoger. Esta simbología de acá. De clay. Doble clic. Y más o menos el ángulo. Que era unos 60 grados. Pero al otro lado. O sea negativo. Y el background. Ya saben. El color de esta unidad. Pero yo voy a escoger esta de acá. Para hacerlo más rápido. Ok. Vamos a verlo. Ok. Ya está. Aquí se ve un poco. Es igual que los contactos. Hay que cambiarlo. Es que no lo he hecho correctamente. Por el tema del tiempo. Reducirlo hasta unos 50 grados. Ok. Ok. Ya está. Caraguas. Él nos dice que son alternancia de areniscas con lutitas. Caraguas. Vamos a escoger. Más o menos este de acá nomás. Que parecen las areniscas con lutitas. El ángulo. Igual que el anterior. Todos tienen esa secuencia parece. Menos 50. Background. Este de aquí voy a escoger. Lemon grass. Ok. Aceptar. Ahí está. Tanto este bloque como de acá. Estaban usando así el mismo sentido. Ahí está bacán. Ahora sí. La chimú y la farrad. Son areniscas. Areniscas. Pero para diferenciarlas. Primero la chimú voy a colocarle la simbología de la arenita. De la sand. Que no necesita ángulos. Así que lo voy a colocar el mismo para los dos. Tanto para el bloque derecho como el bloque izquierdo. Doble clic. Y el background. Más o menos este de acá. Ok. Ok. De igual manera el bloque 2. Sand. Y el background. Este de acá. Listo. Ahora sí para el otro. Para la farrad. Sí. Lo voy a colocar otra simbología. Solo para practicar. Después debería ser la misma. La literatura nos dice que la farrad. Tiene un poco más areniscas de más grano medio a grano grueso. Así que voy a colocarle este acá un poco de gravas. Y su color. La términos son rápidos. Voy a colocarle este de acá. Ok. Ya está. Seguimos. Por ya tambo. Que nos dice la literatura. Calizas de grano muy fino. Entonces vamos a colocarlo. Estas calizas. De acá. Limestone. La escala la voy a reducir. A 0.5. Y en Y también a 0.5. Para que sea más fino. El color más o menos voy a escoger este de acá. Marca green. Ok. Ah. Nos falta el ángulo. Que debe estar más o menos buscando hasta esa parte. Aquí lo vamos a jugar con el ángulo. Los 60 grados. Ahí está bien creo. Ok. Y ok. Ahí está. Voy a hacerlo un poco más grueso me parece. 0.8. Suficiente. Listo. Ahora este bloque de acá de calizas de la Yuma Wall. El bloque 2. Su característica es que son calizas nodulares de grano medio. Son grandes bloques de calizas. Y la última que es la Kilkeña Mujarrón. Son calizas arcillosas intercaladas con margas. Entonces este es puro calizas. No me vamos a colocarle su simbología. De igual que el anterior. Limestone. Limestone. Su color. Este de aquí. El verde más fuerte. Me dio un apple. Ángulo. 50 grados. Más o menos por ahí. Un poco más. 60 grados. Ok. Y ok. Ahí están. O incluso un poco más grueso. Lo vamos a colocar. 1.5. De separación. Y el I1. Tiene que ser al otro lado. El limestone. 1.5. 1.5. El background. Igual que el anterior. Es la misma unidad. Me dio un apple. Pero el ángulo tiene que estar al otro lado. Menos 50. Ok. Ok. Ahí está. Finalmente. Estas unidades de acá. Aquí sí voy a hacerlo. Lo que deberíamos hacerlo en todo. Vamos a dibujarlos. Y su simbología dentro. Bien. Kilgignan. Eso sí. Lo vamos a primero colocar unos colores iguales. Marca green. Y el otro también. Marca green. Ya. Voy a crear un nuevo. Shefile. Nombre. Simbología. Ya saben cómo es un Shefile. Sin tilde. Poli línea. Coordinadas de siempre. Arc zona 1. Ok. Este va a ser un color negro. Degrosor 0.5. Editor. Start editing. Vamos a empezar a editar. Simbología. Create future. Simbología. Ya. Estas simbología. Van cambiando de acuerdo a la escala. Así que no son fijas. Así que tengan cuidado. Parece que son demasiado finas. Pero a la hora de presentar. Los van a cambiar. Voy a seleccionar. Besir. Sniping activado. Vamos a empezar por una capa de lutitas. ¿Qué les parece? Vamos a empezar ahí. Esa es cash. Luego una capa de calizas. Un poco más gruesas. Otra capa más fina de lutitas. Otra capa de calizas. Y finalmente lutitas en el interior que quede. Ahora sí, vamos a dibujar segmentos rectos. Esta capa era de lutitas. Una línea por acá. Finalizar sketch. Ahora otra de acá. Con su F2 a la mano. Más rápido. Sigamos dibujando. Las siguientes eran calizas. Siguientes lutitas. Si es que tienen problemas con el magnetismo. Ya saben. Desactivamos sniping. Para las calizas sí necesitamos sniping. Por el tema de que tiene que ir de borde a borde. Ahora sí. Y por último unas lutitas al centro. Voy a dibujar aquí una línea curva. Y ahora sí. Ya estaría nuestro perfil. Finalmente como un tema estético vamos a jugar con las salientes tanto de pliegues como de las fallas. Vamos a irnos a catalog. Crear una nueva capa. Un nuevo file. Salientes. Tipo. Polilínea. Coordenadas. Arc. Zona 1. Como siempre. Ok. Eso sí. Aquí lo vamos a agregar un nuevo campo. Para sus nombres. Texto. Listo. Editor. Start editing. Salientes. Ok. Y salientes. Primero desinclinar volcado. Vamos a hacer lo que salga más o menos hasta aquí. En ese sketch. Vamos a atributos. Colocarle su nombre. Zinclinar volcado. Y una vez el otro pliegue de aquí. El anticlinar volcado. De igual manera. Más o menos que tengan del mismo tamaño. Voy a dar un clic aquí primero. Me voy a alejar un poco. Para tener el mismo detalle. Más o menos. Ahí. Finalizar. Y aquí. Anticlinar volcado. Y finalmente de la de las fallas. Más o menos ahí. Finalizar. Falla. Ahora esta de aquí. Más o menos ahí. Finalizar. Falla. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Esta unidad es más joven. Y esta es más antigua. Así que. Por lo tanto. Esta. Se ha sobrepuesto. Una falla. Inversa. Vamos a dibujar un ganchito. Finalizar. Y de aquí. De igual manera. Esta es más antigua que esta. Como ya lo tengo seleccionado. Este de acá. De una vez. Control C. Control V. En salientes. Ok. Y lo muevo. Para aquí. Listo. Los últimos que he creado. Open Attribute Table. Son los ganchos. También que tenga falla con mayúscula. Listo. Editor. Stop Editing. Guardar cambios. Sí. Vamos a modificar la simbología del primero. Esta de acá. Vamos a salientes. Propiedades. Simbología. Categorías. Por nombres. Todos. Desactivamos este. Aceptar. Primero. Se inclinó el volcado. Buscamos en las simbologías de geología. Aquí hay. Un overturner. Sinclinal. Pero lo vamos a cambiar. Su línea. Propiedades. Símbolo. Vamos a colocarle 40. Que sea más grande. Ok. 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 Entonces está mostrando que. Ambos lados del sinclinal. Le están usando hasta ese lado. Al menos en esta parte. En esta parte ya se corrige. Pero en esta parte del centro. Así está. Ahora sí. Anticlinar volcado. Buscamos en las nuevas propiedades. Overturner. Anticlinar. Ya. Line Properties. Propiedades. Símbolo. Igual 40. Ok. 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 Ahora sí. Tenemos que moverlo. Porque las capas no están buscando hacia acá. Sino hacia el otro lado. Así que damos un clic. Otro clic. Line Properties. Properties. Símbolo. Y el ángulo vamos a girarle. 180 grados. Ok. Ahí está. Anticlinar. Con ambas capas. Estás buscando a ese lado. De los ganchos. Simplemente vamos a seleccionar. Mayor Road. Y el segundo Ultra Blue. De igual manera para las fallas. Mayor Road. Ultra Blue. Ya está. Subo un tool layer. Y ahí estaría nuestro perfil geológico. Editado. Ahora sí. Vamos a presentarlo. Vamos a cambiar al layout view. Tenemos dos data frames. Uno es del perfil y otro es de la vista en planta. En este caso lo voy a colocar en la vista en planta en la parte superior. No voy a tener mayores consideraciones en los márgenes, etcétera. Porque en el curso anterior ya vimos todo ese tema. Otro clic aquí. El perfil en la parte inferior. Más o menos está aquí. Vamos jugando nomás. Y la vista en planta. Más o menos ahí. Subo un tool layer. Ahí está. Y ahora sí lo que nos vamos a centrar es en nuestro perfil. Subo un tool layer. Aunque le voy a reducir el tamaño de estas simbologías al toque. Anticlinar volcado. Line Properties. Símbolo a 30 nomás. De igual manera se inclina el volcado. Line Properties. Símbolo. 30 nomás. Ya está. Voy a hacerlo un poco más pequeño. ¿Por qué? Porque ahora lo voy a ingresar el tema de sus grillas. Es un poco más pequeño. Anticlica Perfil. Propiedades. Grillas. Nueva grilla. Measured. Siguiente. En X. Cada 1000 metros está bien. Y en Y cada 200 está bien. Siguiente. Finalizar. Luego lo vamos a ver cómo está quedando. Listo. En este caso lo voy a eliminar los interiores. Las grillas interiores. Y también estas labels tanto arriba como la derecha. Propiedades. Estos ejes también lo voy a reducir a 2. Labels. 7. Label Obset 2. Additional Properties. Vamos a eliminar estos números decimales. 0. Aceptar. Aceptar. Y aquí las labels no quiero ni arriba ni a la derecha. Y la de la izquierda no quiero que sea vertical. Sino horizontal nomás. Así que izquierda desactivo aquí. Ahora en líneas no quiero que se vea nada. Aceptar. Aceptar. Ya está. También podemos agregar su escala bar. Esta es simple por ejemplo. Ok. Lo cambiamos. A kilómetros. KM. Formato. Tamaño de texto. 7. Aceptar. Ahí está. Ahí está. Agregamos unos textos. Este se va a llamar. Sur. Control C. Control V. Y esta parte se va a llamar. Norte. Quedan ustedes ya hacerle su presentación final. Simbologías. Leyendas. Membretes. Etcétera. Eso ya se vio en la serie de tutoriales pasado. Como les repito. Estas simbologías han sido rápidas. Ustedes pueden dibujarlo manualmente como lo hemos hecho acá. Y tener más cuidado con el tema de los buzamientos aparentes. Eso sería todo por esta sesión. No se olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Se vienen muchos más y variados cursos. Y como siempre. No se olviden compartir este video con sus amigos a quienes les podría interesar. Hasta luego. No se olviden suscribirse si aún no lo han hecho.